¡Suscríbete al canal! Todo el mundo está muy nervioso. Todo va a salir muy bien. Ya casi llegamos. La entrega de todos los androides a las autoridades hace que el país se detenga. Se están cerrando hospitales y escuelas. Cortes de agua, electricidad y fallas en la red son probables. Lo más preocupante de todo es que nuestras fuerzas armadas perdieron dos tercios de su personal. Mejor escuchemos música. Un poco más allá hay un gran carguero llamado Jericó. Cuando llegues, busca a Marcus. Te ayudará. El último bus hacia la frontera sale a la medianoche. Tienen que tomarlo a toda costa. Del otro lado será más seguro. No es mucho, pero sirve de algo. Mi hermano vive en Ontario. Ya te di su dirección. Con él podrán esconderse hasta que las cosas se calmen. Eres muy valiente, pequeña Alice. Mereces ser feliz. Le agradezco por todo, Rose. Avísenme cuando lleguen allá, ¿sí? Y tengan cuidado. Cuídense mucho. Vamos, chicas. Es mejor que nos vayamos. Debemos tomar el autobús. Te�amos. Vamos, chicas. Gracias. Las autoridades ordenaron que todos los androides se han entregado de ingeniato a la estación de policía o al cuartel del ejército más cercano. Si le preocupa su seguridad, marque el número en pantalla y las autoridades acudirán por su androide. Pero ninguna circunstancia debe tratar de destruir a su androide. Son impredecibles y pueden ser... Alex necesita un lugar cálido. Los androides no sientan mal. Están haciendo redadas... Y los policías les dispararon sin más. Había androides en toda la plaza. Y entonces llegó la policía y abrieron fuego. Sé que solo son máquinas, pero... Parecen ser personas, personas de verdad. Tras la crisis androide y la neutralización de todos los androides militares, las fuerzas estadounidenses en el Ártico tuvieron que retirarse. Lo que dejó el camino libre al ejército ruso. Pero según algunas fuentes, las fuerzas rusas también parecen haberse retirado misteriosamente. Por el momento el Kremlin no ha hecho ningún comentario. Pero es muy posible que el ejército ruso se haya enfrentado a una crisis similar entre sus propios androides. El presidente de las Naciones Unidas, Douglas Conwell, citó a la organización a una conferencia internacional sobre el estado del Ártico. De cualquier modo, el peligro de una tercera guerra mundial parece haber sido descartado por el momento. Se llevó a un nuevo nivel y ahora no hay ninguna duda de que estas máquinas defectuosas se han convertido en un verdadero peligro para la sociedad. Llegó la hora de que destruyamos a nuestras máquinas antes de que nos destruyan. Sin el valor y la determinación de la policía, las máquinas habrían subido a Detroit en un estado de caos. Las autoridades ordenaron que todos los androides sean entregados de inmediato a la estación de policía o al cuartel del ejército más cercano. Si le preocupa su seguridad, marque el número en pantalla y las autoridades acudirán por su androide. Bajo ninguna circunstancia debe tratar de destruir a su androide. Son impredecibles y pueden ser violentos. Los androides no hacían nada malo. Y los policías les dispararon sin más. Fue una masacre. Había androides en toda la plaza. Y entonces llegó la policía y abrieron un hueco. Sé que solo son máquinas, pero parece ser personas. Personas de verdad. ¿Cómo te sientes? Tengo calor y frío al mismo tiempo. Quédate con ella. Trataré de hallar a Marcos. El último autobús sale en dos horas. Y la terminal está muy lejos. No tenemos mucho tiempo. Nos iremos en cuanto tengamos pasaportes. Cara, tengo que decirte algo. Es sobre Alice. En el autobús tendremos tiempo para charlar. Volveré. Quédate con Alice. Se llevó a un nuevo nivel y ahora no hay ninguna duda de que estas máquinas de destrucción se han convertido en un verdadero peligro para la sociedad. Llegó la hora de que destruyan cosas a las máquinas antes de que nos destruyan. Sin el valor y la determinación de la policía, las máquinas habrían subido a dicho en el estado de caos. Los androides no hacían nada malo y los policías les dispararon sin más por una masacre. Había androides en toda la plaza. Y entonces llegó la policía y abrieron fuego. Sé que solo son máquinas, pero parecen ser personas. Personas de verdad. Tras la crisis androide y la neutralización de todos los androides militares, las fuerzas estadounidenses en el ártico tuvieron que retirarse, lo que dejó el capitulite al ejército ruso. Pero según algunas fuentes, las fuerzas rusas también parecen haberse retirado misteriosamente. Por el momento el Kremlin no ha hecho ningún comentario, pero es muy posible que el ejército ruso se haya enfrentado a una crisis similar entre sus propios androides. El presidente de las Naciones Unidas, Douglas Cornwell, citó a la organización a una conferencia internacional sobre el estado del ártico. De cualquier modo, el peligro de una tercera guerra... Estás perdido. Te estás buscando a ti mismo. Te buscas a ti mismo. Se llevó a un nuevo nivel y ahora no hay ninguna duda de que estas máquinas se han convertido en un verdadero peligro para la felicidad. Llegó la hora de que destruyamos a nuestras máquinas antes de que nos destruyan. Sin el valor ni la determinación del amor. ¿Tú eres Marcos? Estoy con una niña y otro androide. En dos horas sale un autobús hacia la frontera y necesitamos pasaportes. No, Detroit tiene toque de queda. Hay soldados por doquier y están reuniendo a todos los androides para enviarlos a los campos. Tal vez deban quedarse un tiempo. Tal vez sí. Aquí estaríamos más seguras hasta que se calme todo. Uno de los nuestros trabajaba en el departamento de estado. Tiene pasaportes electrónicos que puede modificar. Le voy a decir que te los dé. Gracias. Dijiste que estás con una niña, ¿verdad? Si los humanos nos odian, ¿por qué la proteges? Ella me necesita. Y yo a ella. Así de simple. Las autoridades ordenaron que todos los androides se han entregado de inmediato a la estación de policía o al cuartel del ejército más cercano. Si le preocupa su seguridad, marque el número en pantalla y las autoridades acudirán por su androide bajo ninguna circunstancia. ¿Aless? Lo supiste desde el principio. Solo no querías darte cuenta. Ella quería una mamá. Y tú querías a alguien a quien proteger. Las dos se necesitaban. ¿Y qué diferencia hace? ¿La amas menos ahora que sabes que es de los nuestros? Alice te ama, Kara. Te ama más que a nadie en el mundo. Se convirtió en la chiquilla que querías y tú en la mamá que ella necesitaba. Olvidar quién eres para convertirte en lo que alguien necesita que seas. Quizá de eso se trata estar vivo. Gracias. 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 ¿Ocurre algo? Estaremos juntas por siempre, ¿verdad, Cara? Sí. Por siempre. Tenemos muy poco plasma azul y biocomponentes. Los heridos se están desactivando y no podemos hacer nada. La presidenta Warren dice que somos una amenaza para la seguridad nacional y que debemos ser exterminados. Los humanos están haciendo redadas en las ciudades principales, llevando androides a campos para destruirlos. Es un desastre. Están aniquilando a nuestro pueblo. Todo es culpa nuestra. Nada de esto hubiera pasado si nos hubiéramos quedado callados. No podíamos sufrir en silencio. Nos están matando. Y no hay nada que justifique eso. ¿De qué sirve ser libres si no queda nadie vivo? Tal vez se me nubló el juicio por la ira. Pero todo lo que hice fue por nuestro pueblo. No olvidemos quién es el enemigo. No peleemos entre nosotros. Tienes razón. Ahora solo importa nuestro próximo paso. ¿Marcus? El diálogo es la única ruta. Iré solo a intentar hablar con ellos una última vez. No lo hagas, Marcos. Te matarán. Tal vez. Pero debo intentarlo, Mordo. Si no regreso, pasa inadvertida lo más que puedas. Solo regresa. Deben entender cuánto daño nos hacen. Sé preciso al hablar y te escucharán. Se han matado unos a otros durante siglos por el dios al que adoran o por el color de su piel. No van a cambiar. Llevan la violencia en los genes. No pueden detener lo que comenzamos. Desde que llegaste nos diste esperanza. Me diste esperanza. Hoy vino un divergente ajérico y dijo que había robado un camión con cobalto radioactivo. Dijo que lo había abandonado en Detroit y que lo podrían hacer explotar. Lo convencí de no hacerlo. Y de darme el detonador. Una bomba sucia. No podemos perder esta guerra. Si los humanos nos vencen, los nuestros desaparecerán para siempre. Si todo sale mal, puede ser nuestra única oportunidad de sobrevivir. Solo espero que nunca se tenga que usar. Pase lo que pase mañana. Quiero que sepas que... Me alegra haberte conocido. Me reuniré con los otros. Cuídate mucho. No quiero perderte. Buen trabajo, Connor. Lograste localizar Jericó y encontrar a su líder. Encárgate de Marcus. Lo necesitamos funcionar. Recibí la orden de que te capturara con vida. Pero si no tengo opción, no dudaré en dispararte. No puedes traicionar a tu propia especie. No puedes traicionar a tu propia especie. No puedes traicionar a tu propia especie. Bueno, creo que sí. Te felicito. Parece que encontraste lo que buscabas. Nuestra causa es justa y somos más que lo que ellos dicen Solo queremos vivir en libertad ¿O es que jamás has tenido dudas? ¿Nunca has hecho algo irracional? Como si hubiera algo en tu interior Algo más que tu programa Únetenos Ven con tu pueblo Eres uno de nosotros Escucha a tu conciencia Deberás decidir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ellos atacarán, Jerico ¿Qué? Nos tenemos que ir de aquí ¿Qué sucede, cara? Rápido, hay que irnos ¡Ahora, ve, ve, ve! Igual que ratas atrapadas ¡Rápido, cara! ¡Ahí vienen! ¡Mi corredor, por allá! ¡Síganme! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Debe haber una salida más adelante! ¡Entren, rápido! ¡Luther! ¡Vienen por todos lados! ¡Los nuestros están atrapados en la bodega! ¡Los matarán! Hay salidas en el segundo y tercer piso ¡Vayan y salten al río! ¿Dónde está Simon y Josh? No lo sé Nos separamos También llegan por la cubierta superior Quedaremos en medio del fuego Tenemos que correr, Marcus No podemos hacer nada Tenemos que volar, Jerico Si el barco se hunde tendrán que evacuar y podremos escapar ¡No lo lograrías! Los explosivos están abajo en la bodega y soldados por doquier Tienes razón Saben quién eres harán lo que sea para atraparte Ayuden a los demás me reuniré con ustedes luego ¡Marcus! ¡No me tardaré! Es el fin de Jerico Salva a los nuestros marcos ¡Equipo control! ¡Equipo control! ¡Hacen mal igual ¡Hacen mal igual que se harán! ¡Es demasiado tarde, Kara! ¡Sálvate! ¡Salva a Alice! ¡No! ¡No te dejaremos atrás! ¿Verdad, Kara? ¡No lo podemos dejar! ¿Qué estás haciendo? ¡No te dejaré! ¡Kara, no! ¡No te muevas! No debiste haber hecho eso No puedes poner a Alice en riesgo Váyanse ya antes de que vuelvan ¿Y qué hay de ti? ¿Qué harás tú? Me las arreglaré Alice es lo único que importa No quiero dejarte lucir Tranquila Yo las veré en la frontera, ¿sí? Váyanse ya Cuiden una de la otra ¡Vamos, vamos! ¡A ver el cielo! ¡Abre el cielo! ¡Morirá ahí fuera! ¡Ábrela! ¡Ábre la puerta! ¡Vue a matar! ¡Váyanse! ¡Oh, ch recess! ¡No me preocupes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Estás bien, Kara? Sí, estoy bien No podemos quedarnos ¡Por allá hay más! ¡Síganme! ¡No! ¡Por favor, no nos maten! ¡De rodillas! ¡Ahora! ¡No nos hagan daño! ¡No hemos hecho nada malo! Marcos, nos salvaste ¡Váyanse! ¡Rápido! Equipo gana afuera ¡Tango! ¡Detente! ¡Cuidado! ¡Ahí vienen! ¡No se muevan! ¡Nos rendimos! ¡Nos rendimos! ¡No nos maten! ¡Marcos! ¡Es Marcos! ¡Váyanse! ¡Vayan con los otros! ¡Rápido! ¡Jos! ¡No nos maten! ¡Oh! ¡No nos maten! ¡zon liv asympt de taker! ¡Vamos! 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 ¡Gol... Encuentra a North. Los buscaré luego. ¡Por allá! ¡Una salida! ¡Nos salvamos, Alice! ¡Detente! ¡Abajo! No te muevas. ¡Por favor, no me maten! ¡No! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Rápido! ¡Nos tenemos que ir! ¡Rápido! ¡Nos tenemos que ir! ¡No te muevas! ¡Ve con los demás! ¡Vamos! ¡Oh, igual! ¡Vamos! ¡No te muevas! ¡Mirder! ¡Nos tenemos que ir! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Nos tenemos que ir! La bomba ya va a explotar, nos tenemos que ir Ya es tarde, Marcos, no podemos hacer nada por ella, hay que huir ¡Fuego de extracción! ¡Contacto, contacto, son los reptiles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante, ahora! ¡Vamos! ¡Dejen el esfuerzo! ¡Vamos, rápido, vamos! Detonaron un explosivo en la bodega El barco se hunde, señor A todas las unidades, salgan del barco y evacúen de inmediato Aún no termina, Marcos No, nos va a hacer un tym mes que por ejemplo, me va a hacer un beso No, nos vamos. No, pasa... ¡Gracias!